Cardenal se impide no olvidar a las víctimas en el 26º aniversario de la represión comunista china en la plaza de Tiananmen, en encuentro de oración conjunto de católicos y protestantes. El 3 y el 4 de junio de 1989, el ejército chino puso fin al movimiento de cerca de un millón de estudiantes y obreros que durante un mes ocupaban la plaza de Tiananmen para pedir más democracia y menos corrupción. Calculan que hubo entre 200 y 2.000 muertos por disparos o aplastados por tanques.